¡Aplausos! Hoy estamos con Antonio Lando, que se llama nuestro cuarto aniversario a un compañero que es un profesor de muchísimos años, aquí todavía son muchos excompañeros de usted, que nos vamos a invitar a que nos cante el tema titulado La Tecnología, y quiero que se lo comparta a todo su público, con mucho gusto, doctorio. ¡Muchachos, La Tecnología, por favor! ¡Que salen, piché, no! ¡Vamos, Tierra! ¡Vamos, Tierra! ¡Vamos, Tierra! ¡¡Piché, no! ¡Puede, no! ¡Puede, no! ¡Las te bolsas, Tierra! ¡Vamos, Tierra! ¡Aplausos! ¡Que el Dios del alma y que cuaren en esta ciudad! ¡Muchachos, Polo, Mый Vete, si me refellió! de este amigo en el marco de la rinco de mi mamá. En el marco del vacío, en el reloj de amor, en el marco de la mamá que quede el vacío. En el marco del frío, en el marco del frío, en el marco del frío, con que se atrapa el rinco. Canta jama ruma, martín está de 6 ban하면, mientras el frío van. El frío se reyendo la novia, si nos amamos que piernas a pie. Esta es la gloria y hay uventa ¡Vamos a mi costa de mi tierra! 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 ¡Vamos a mi costa de mi tierra!